Hola a todos, bienvenidos a la virtual UriNova. En esta oportunidad voy a resolver unos ejercicios del curso de física grado quito secundaria, tema calorimetría. Bien, comencemos. Comenzamos con el problema número 1. Nos dice que debemos hallar el calor específico de un cuerpo que al ganar 400 calorías, entonces, calor sería 400 calorías. Aumenta su temperatura de 3 grados centígrados a 23. Entonces, la variación de la temperatura sería 23 menos 3, 20 grados centígrados. Bien, y también me da la masa del cuerpo que es 2 gramos. Tenemos que hallar el calor específico. Bien, aplicando la propiedad sería el calor que es igual a 400 calorías es igual al calor específico por la masa que es 2 gramos por la variación de la temperatura que es 20 grados centígrados. Bien, entonces, ¿a qué sería igual al calor específico? 20 por 2 sería 40 y 400 entre 40 sería 10 calorías entre grados por grados centígrados. Bien, pasamos a la número 2. Dice, un cuerpo de capacidad calorífica 40... Entonces, sería 40 calorías por grados centígrados. Bien, ahora dice, recibe 400 calorías. Bien, colocamos este dato. Recibe 400 calorías. Vamos a colocar un costado. Recibe 400 calorías. Bien. Cuando se encuentra agua a 10 grados centígrados, ¿cuál será su temperatura final del proceso? Bien. Solo me falta el dato de la temperatura final. Sería temperatura final menos 10 grados centígrados. Bien, eso queremos hallar. Ahora, sería de la siguiente forma. Bueno, sabemos que 40 calorías por grados centígrados es igual a 400 calorías entre la versión de la temperatura, que sería temperatura final, menos 10 grados centígrados. Bien, entonces, pasando a dividir y esto pasando a multiplicar, sería 10, ¿cómo sería? 10 grados centígrados. Bien. Temperatura final menos 10 grados centígrados. Temperatura final, ¿a qué sería igual? Pasando a sumar 10 grados centígrados, sería 20 grados centígrados. Bien, pasamos al número 6. Nos dicen, ningún calorímetro de equivalente en agua 70 grados. 70 gramos, digo. 70 gramos. Que está a 0 grados centígrados, sería 30 gramos de agua a 40 grados centígrados. Bien. Me da una masa 1, una masa 1, que sería 70 gramos. Bien. Y me da una temperatura 1, que es 0 grados centígrados. Bien. Después me da una masa 2, que es 30 gramos. Y una temperatura 2, que es de 40 grados centígrados. Bien. Sabemos que uno se va a invertir sobre otro, entonces, el calor va a ser igual, ¿cierto? Entonces, sería de la siguiente forma. Sería calor específico, donde ambos son iguales. Pero en este caso, puede darse el caso que ya se, ya haya cambiado de fase y no tenga que darse de esta forma. Sería 70 gramos por 80, por 80 calorías por gramo. No sabemos si se va a aplicar ello o no. Así que vamos a colocarlo por ahora. Pero en el desarrollo no lo tomaremos en cuenta. Si, o mejor, no lo tomaremos en cuenta por ahora. Bien. Entonces, sería calor específico por masa 1, que sería 70 gramos, por la temperatura final menos 0 grados centígrados. Bien. Acá sería calor específico por 30 gramos, por 40 grados centígrados menos la temperatura final. Bien. Sabemos que la temperatura va a disminuir. Entonces, multiplicando, sería acá 200, no, 1200. El 30, pasa a sumar y sería 100 por la temperatura final. Bien. Sabemos que si se multiplica. Bueno, acá la sonrilla es también importante. Sería 70 gramos por temperatura final. Y acá sería 1200 gramos por grados centígrados. Bien. Si hubiéramos hecho lo siguiente, donde acá hubiera sido 70 por 80, iba a ser 5600. Y sabemos que si acá era 5600, sobrepasaba a 1200. Entonces, ya este caso se daba, ya estaba en un cambio de base. Y no tenía que aplicarse el 80 por 70. ¿Cierto? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Pasamos a la número 9. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se mezcla 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Sería la masa, en este caso, sería 100 gramos, una temperatura de menos 10 grados centígrados, con 200 gramos de agua a 800 grados centígrados. Entonces, sería una masa de 200 gramos, con una temperatura de 80 grados centígrados. Determinar la temperatura de equilibrio. Bien. Entonces, pasamos a calcular esa temperatura de equilibrio. Sería, acá posiblemente ese es el caso en que vaya a cambiar de base. Entonces, sería 100 gramos por 80 calorías por gramo. Más. Sería calor específico por la masa, 100 gramos. Entonces, por la temperatura final, menos, menos 10 sería más 10, menos menos 10, más 10 grados centígrados. Bien. Esta sería igual a, acá puede hacer caso, no, pero digamos que no se va a dar caso en que vaya a cambiar de fase. Entonces, tomando este caso, suponiendo que no vaya a cambiar de fase, entonces, solo iríamos a colocar de esta forma. Sería calor específico por la masa que es 200 gramos, temperatura inicial, 80 grados centígrados menos, la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Entonces, resolviendo, sería 8000. Sabemos que en este caso ya debemos usar calor específico, no como en el anterior caso, porque se iban a eliminar. Entonces, sabemos que el calor específico es una caloría por gramos y por gramos y grados centígrados. Bien, entonces, aplicando ello sería 100 calorías por calorías, grados centígrados, temperatura final, más 100 grados centígrados. Esto sería igual a, siempre hay que estar atento a las unidades, bien, sería acá. Vemos que eso, que es 1 por 200 por 80, entonces, sería 16000. Calorías menos, esto multiplicando, esto multiplicando, esto digo, sería 200 calorías grados centígrados, ¿cierto? Sí, grados centígrados. Bien. Ahora, sumando estos dos y esto pasando a restar, o estos dos sumando y estos dos, después de sumar lo pasamos a restar, sería de la siguiente forma. Esto pasamos a sumar, sería 300 calorías por grado sentido, por la temperatura final, esta que sería igual, sería igual a 7000 calorías. Bien. 7000, entre 300 sería 23,3, 23,3 grados centígrados. Y si se hubiese dado el caso en que, si hubiese cambiado de base, acá hubiese sido, más, 80 por 80 calorías por grado, claro, sería 80 por 80 calorías. Entonces, eso sería 6400, y esto sumando acá, ¿a cuánto ascendería? Cierto, sería acá 6400. Ya, este es un segundo paso, que acá hubiese sido 6400, más, más, lo coloquemos en orden, sería 300 calorías por grado sentido, sería 7000 por temperatura final, 7000 calorías por grado sentido, más, 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 y, 6400 calorías por grado sentido, bien, sumando estos dos, sería, más 7000, menos, entre 300 calorías por grado sentido, Y esto sabemos que no podría cumplirse Porque sabemos que la temperatura final es 44,6 Entonces no había un cambio de fase Entonces este dato no se puede dar Bien Y si acá se hubiera dado de un principio Que no hubiese cambiado de fase Cierto, no hubiese cambiado de fase Entonces Se hubiese quitado esto Entonces hubiese quedado Esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces Si hubiese 100 por 10 Y Teníamos estos datos Menos esto, ¿cierto? Entonces Fecándonos todo ello a que sería igual Este es tu primer caso Un segundo caso Sería 15,000 calorías 15,000 calorías ¿A qué sería igual? Bien Pasa a restar Y el otro paso más Sería 300 Calorías Por grados centígrados Por la temperatura final Bien Eso sería igual a 50 La temperatura final Sería igual a 50 Bien Y sabemos que esto no es verdad Porque si la temperatura final Es 50 Entonces Esto Tenía que colocarse Entonces Este dato no se puede dar Bien Entonces Como podemos ver La respuesta Que sí cumple Con las restricciones Que mencioné anteriormente Es esta Bien Entonces Habríamos terminado Con otro tema Gracias Bien 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 Gracias.